¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central. Un joven chaqueño que está en Racing Club de Avellaneda, es arquero, se llama Ezequiel, con X, Capello. ¿Cómo te va Ezequiel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Como a todo chaqueño que va a algún club de Buenos Aires, ¿cómo le dicen? Chaco. Chaco. ¿Te dicen Chaco? Sí, Chaco. Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia en el fútbol. ¿Dónde te iniciaste, Ezequiel? A los cuatro años empecé en Dios es de Fiel, un club llamado DEF, y ahí estuve jugando unos años en el fútbol. Empecé ahí, a los cuatro años. ¿Y desde ahí, a dónde pasás? Ahí pasé a bancario, estuve tres años, hasta los siete, casi ocho más o menos. ¿Siempre siendo arquero? No, en ese momento era jugador. Jugaba de cinco jugadas. Volante central. ¿Y cómo se da eso de ser volante central a pasar a ser arquero y hoy tú presentes en Racing? Sí. Cuando estaba en mi club, que era la fundación de mi barrio, bueno, casualidad que faltaba un arquero en el entrenamiento y bueno, dije que quería atajar yo y bueno, me empezó a ir bien, empecé a atajar ahí y bueno, me gané el puesto. Te ganaste el puesto. De ahí jugaste, a ver, Dios es fiel, de ahí pasás a bancarios. Bancarios. ¿De ahí? A Sarmiento Resistencia. ¿Atajaste en Sarmiento? Sí. ¿Y después? Volví a bancarios y nuevamente me fui a la fundación, Conservando Raíces. Conservando Raíces, la fundación donde atajabas. ¿Cómo se da ese paso después para ir a Buenos Aires? Estaba en mi casa y estaba con mi mamá, le hacen un llamado de Buenos Aires, que le dicen que vieron en una lista del día chaqueña, que me dieron mi nombre y que me querían probar en Argentinos Juniors. Ajá. ¿De ahí te vas a Buenos Aires? De ahí me voy a Buenos Aires en febrero. Llego allá y bueno, al segundo día de la prueba ya me dijeron que me quedé. ¿En Argentinos? En Argentinos. Ya me hicieron el fichaje todo para jugar la Liga de Buenos Aires. Sos bueno. Después te voy a desafiar unos penales. Ahora, quedás en Argentinos Juniors, pasás lo más difícil para cualquiera que es la prueba. Sí. ¿Pero por qué no seguís ahí en Argentinos? Bueno, porque Argentinos Juniors no podía darme una pensión para los chicos que son muy interior y bueno, mi mamá tenía que volverse a Chaco porque tenía que trabajarse así. Entonces tenía que ir con ellas y no conseguía pensión. ¿Y de ahí, de Argentinos a Racing? Y bueno, ahí, desde Racing Club, mi profe estuvo viendo unos videos míos porque yo subía videos a mi Instagram y todo eso, atajando. ¿Estando en Argentinos? Estando en Argentinos. Y bueno, le contactó a mi mamá, le dijo que quería verme, quería hacerme una prueba para irme a Racing Club. O sea, pasaste de la prueba de Argentinos a quedar, no hay pensión, es cierto. Muchos chicos nos dijeron, en Argentinos Juniors no tiene pensión, entonces se complica mucho más. ¿Fuiste a Racing? ¿Tuviste que hacer prueba otra vez o por los videos? No, tuve que hacer pruebas también. ¿Otra prueba más? Sí. ¿Y en Racing? Y me fue bien también. También me dijeron que me iba a quedar y que me iban a pensión y fichado por la Liga de Buenos Aires. O sea que estás ahora en Racing, estás viviendo en una pensión, tenés 17 años y ¿cómo llevas eso de estar lejos? Porque mamá tuvo que volver y te quedaste solo allá. Y bueno, por mi futuro lo hago, es muy común. Es obvio que extraño mucho a mi familia a veces, pero bueno, ellos entienden que también es por mi futuro. ¿Cómo ves el entrenamiento allá en Buenos Aires? ¿Es distinto al que llevabas acá? Sí, es muy avanzado, es muy físico también. Entrenamos de las 8 y media de la mañana hasta las 11. ¿Y allá tenés que estudiar también? Sí, tengo una escuela y estoy bien también con mis calificaciones. O sea, estás entre la pensión, el entrenamiento y la escuela y te da tiempo también para extrañar, imagino, los afectos. Sí, un poco. ¿Sí? Sí. ¿Qué arquero, digo, es tu, no te digo tu ídolo, pero sí tu espejo? Decís, mirá, me gusta este arquero técnicamente y demás. Me gusta mucho Iker Casillas. A nivel internacional. ¿Y acá? Y acá... ¿De Argentina, digo? No sé, cualquiera, el Digo, por ejemplo. ¿Cómo es vivir en una pensión de un club? Porque viste que se hablan un montón de cosas, pero no debe ser fácil porque están chicos, todos del interior, todos tienen su momento de extrañar a la familia y demás. ¿Cómo es para vos vivir en una pensión de un club? Y un poco complicado, la verdad. Porque, bueno, nosotros tenemos otros horarios para desayunar, para comer y así, para dormir de vez en cuando. Y, bueno, por ahí, bueno, me levanto tempranísimo a las seis, desayuno, me voy a entrenar, todo eso, vuelvo casi al mediodía. Bueno, nosotros comemos, nos bañamos y, bueno, por ahí duermo, sino por ahí si tengo una tarea en el colegio lo hago a la siesta. Y, ¿cómo te ha ido? Porque es un proceso ir del interior de adaptación que también puede repercutir en el nivel y en lo deportivo. ¿Cómo te ha ido en esta época que has estado en Racing en estos meses? Y ha sido un poco difícil porque, bueno, como siempre, nunca te va a ir bien, te va a costar mucho y, bueno, tuve mis días difíciles que, bueno, hasta ahora lo estoy recuperando porque empecé un poco muy mal, me iba muy mal, digamos, está todo muy complicado. Pero, ¿estás todavía ahí? Ahora estoy bien, sí, sí. Es lo importante que estás ahí en Racing. Ahora, lo veo por ahí detrás de cámara, Gustavo Duarte, que es preparador de arquero de Sarmiento, ¿qué te vino a preparar acá? ¿Salís de acá y te vas a entrenar o cómo es? Sí, gran profe ahí, lo quiero mucho porque la verdad que me ayudó mucho. Hasta en días que no teníamos entrenamiento le mandaba mensaje para que me prepare, porque otro arquero como preparador de arquero, digamos, otro como él no hay, la verdad. ¿Hasta cuándo te quedás por aquí? Hasta el lunes, el lunes a la tarde ya tengo mi pasaje para irme a una serie de vueltas. ¿Y volvés a entrenar? Sí, vuelvo a entrenar. O sea, las vacaciones hasta el lunes, el martes ya estás entrenando en Racing. Sí. ¿Un sueño que tengas, Ezequiel? Llegar a la primera edición. No importa el club. Tiembla Arias, te digo. Tiembla Arias, que es el arquero de Racing. Ezequiel, te va a ir muy bien, sin dudas. Muchas gracias. Porque tenés mucha convicción, con 17 años no es fácil. Es un camino complejo, complicado del entrenamiento, dejar afectos, dejar amigos, estar en una pensión, pero sin dudas el esfuerzo va a rendir sus frutos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Te estrecho la mano. Y aguante la cadera. Bueno, se llama Ezequiel Capello, es arquero, es de aquí de la ciudad de Resistencia, su presente está en Racing Club de Avellaneda, tiene 17 años y conocíamos un poco su historia y seguramente va a llegar a triunfar por la convicción y por todo el esfuerzo que le está poniendo. Gracias.